Estamos a puntito de que llegue la Navidad y hay una palabra que a los vallisoletanos nos da de maravilla, solidaridad con mayúsculas, y es lo que les pedimos para el próximo tercer rastrillo solidario, que como están viendo se va a celebrar el sábado 21 de diciembre en el Hotel Silkenjuan de Austria. Lo organiza Fundacil por y para la infancia afectada por el TDH. Y para hablar de todo ello está la presidenta de esta fundación, Elena Fernández. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantados de recibirte. Voy a dejar este cartel tan estupendo por aquí. Y vamos a hablar de este rastrillo porque tiene un carácter muy solidario y muy importante. ¿Por qué tenemos que ir, Elena? Pues tenéis que ir porque se hace sobre todo por la infancia, porque Fundación de Ayuda a la Infancia trabaja cercano a la infancia y también porque trabajamos con el TDH desde hace ya ocho años como entidad. Venimos trabajando con todos estos niños y sus familias y lo que queremos en este rastrillo principalmente pues es reivindicar un poco todos los derechos del TDH, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos también de enhorabuena dado que hay un hecho trascendental que se ha conseguido. Muy importante, ¿verdad, Elena? ¿Cómo sonríes? Te noto una sonrisa especial. Muy importante porque el 20 de noviembre por fin en el Senado se aprobó la ley dentro del texto del ALONCE, se aprobó el poder atender a estos niños como una necesidad educativa especial, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario. Es muy importante. Estamos hablando, porque a lo mejor en casa, claro, nosotros hablamos aquí tranquilamente del TDH y dirán, ¿y eso qué es? A lo mejor hay algún despistado. Estamos hablando de ese trastorno de déficit de atención por hiperactividad que hasta ahora, como decimos, no estaba reconocido y que por fin ahora va a poder entrar dentro de ese grupo. Estamos hablando de un trastorno que hasta ahora era una de las enfermedades raras que existían, como muchas que hay, y ahora por fin nuestros hijos van a estar atendidos, vamos a ir, como padres vamos a poder hablar y decir, mi hijo se tiene que atender en el ámbito académico, la evaluación temprana para nosotros es muy importante dentro de la asociación, que se detecte rápidamente y por otro lado, sobre todo, la intervención. Y que en las aulas, nuestros hijos, sobre todo en las aulas, el profesorado se recicle, el profesorado esté cada día más informado y formado, y bueno, para eso Fundaisil también dedica todos los años jornadas y seminarios de interés, porque somos un centro de referencia de formación. Exactamente. Hay una página web, ¿verdad?, a la que podemos acudir y en la que podemos ponernos en contacto, ser voluntarios y también, por supuesto, enterarnos de todo lo que esta fundación lleva a cabo, ¿verdad, Selena? Pues sí, así es. Fundaisil desde hace ocho años viene intentando hacer un trabajo muy íntegro, y sobre todo muy personalizado con cada familia y su hijo. Y lo que yo pretendo como madre afectada, pues es que se pueda atender al mayor número de familias y sobre todo becar, porque este rastrillo se hace para poder becar a familias dentro de la propia fundación, ayudarles económicamente para que esa intervención pedagógica que existe, pues se pueda realizar dentro de la fundación con los mínimos costes. Y bueno, también quiero agradecer sobre todo a la Hotel Silk en Juan de Austria. Y se ha volcado, ¿eh? Se ha volcado completamente con nosotros. Y por otro lado, también quiero que sepan todos que este no es un mercadillo o un rastrillo así que así. ¿Al uso? No, no lo es, para nada. Todos los comercios, firmas que nos han ayudado en el rastrillo, pues en todo momento, solidariamente, todas las ventas que se hagan excedidas van a ser para la fundación. Entonces yo animo a todo el mundo que por favor nos eche una mano, porque sinceramente estamos muy necesitados de ayuda, necesitamos becar a las familias. Y bueno, quiero también agradecer a mi equipo técnico, mis cuatro magníficas, y el equipo pedagógico de la fundación por estar siempre ahí apoyando. Pues Elena, muchísimas gracias. La cita le recordamos que es este próximo sábado 21, ¿verdad? En el horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No se lo pueden perder, van a ayudar un montón. Y además, van a ver que muchas van a llevar esta florecita. Nuestra flor corporativa. Pues Elena, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Que vaya fenómeno de ese rastrillo, ahí estaremos, nos daremos una vuelta por allí. Ojalá vaya todo el mundo. Y madre mía, tenemos que seguir hablándoles de muchas cosas.